Todos aquellos contribuyentes que estén en el Registro Estatal de Vehículos de la Secretaría de Hacienda están obligados por ley a realizar el canje de placas de circulación en los primeros seis meses del año. Esta disposición incluye en el servicio privado automóviles, camiones, autobuses para personas con discapacidad y remolques, motocicletas y bicicletas. También se contempla a vehículos de corporaciones policíacas, protección civil, heroico cuerpo de bomberos y ambulancias. La ley de derechos puntualiza que para el refrendo anual de tarjeta de circulación y calcomanía, el pago tiene que hacerse al inicio de cada año y no excluye a nadie. Sin embargo, se aclara que las personas que hayan obtenido sus placas de circulación con el nuevo imagotipo, es decir, que adquirieron un vehículo nuevo en los meses de septiembre a diciembre del 2019, no están obligados a hacer el canje de placas en este año. Para los que reemplacaron del 2017 a la fecha, estos no son obligados a obtener nuevas láminas debido a que la ley estipula vigencia de tres años. Y no nos la podemos pasar pensando qué va a suceder en el 21, como algunos han comentado, por ejemplo, que se las van a cobrar. Yo creo que el ciudadano va a estar en su derecho. Nosotros lo que hicimos fue ejercer una tarea, una función que tenemos como diputados. Si tú eres propietario de un vehículo y tienes adeudos anteriores para poder obtener placas nuevas, tendrás que saldar todos los adeudos aunado al refrendo. Hay que señalar que toda esta disposición tiene vigencia de tres meses para que te hagas acreedor a descuentos del 30%, sobre todo los que emplacaron los últimos meses del 2019 y 50% para los que lo realizaron entre noviembre y diciembre en su refrendo. Para Meganoticias, reportó Harald Salim. Gracias. Gracias. Gracias.